Te entregamos el Señor Hijo de nuestra vida. Nuestras manos en alto dicen que estamos reunidos ante ti hoy. Entregándote el Señor Hijo de nuestra vida. Señor, conduce tú, habla tú, rige tú, reina tú, Señor Jesús. En el nombre de Jesús, clamamos que tú reines sobre nuestra vida hoy. Te pedimos, Señor, te pedimos que tú reines sobre nuestros pensamientos, que reines sobre nuestra conducta, que tú reines sobre nuestras palabras, que tú reines, Dios, sobre nuestras decisiones, que reines en nuestro mandato.